Las manos limpias y la conciencia tranquila Y pero yo lo que le dije es que si lo podemos filtrar en el medio Porque los chicos están hasta las 7 De 3 a 7 De Raúl ¿Entendés? Porque si no después se le va Ah, compras el de ayer Paquete todo en reglas, cuando está en reglas funciona Ya en adelante hay un tema de subirlo a YouTube Por ahí ni siquiera es tema entero Pero vas encontrando imágenes de... Pero pensé que era por eso Bueno, vamos cuando quieran Como un corazón clavado en la horqueta del cielo Sangra un lucero, sangra un lucero Ay, ay de mí En el salitral crece una florcita de jume Con tu perfume, con tu perfume Ay, ay de mí En el carnaval el diablo perde una alfargata Y anda sin plata, y anda sin plata Ay, ay de mí ¿Quién sabe por qué le dicen a esta chacarera? La sensiblerá, la sensiblerá Ay, ay de mí Ay, ay de mí Ay, ay de mí Por algo será que existe el tiempo y el olvido Orgullo herido, orgullo herido, ay, ay, vení Si vas para el monte y ves que hay un nido de hornero Cuidado achero, cuidado achero, ay, ay, vení Yo tuve un amor y al despertar ya no lo tuve Así es el amor como una nubia, ay, ay, vení Quién sabe por qué le dicen a esta chacarera La sensibilidad, la sensibilidad, ay, vení La sensibilidad, la sensibilidad, ay, vení